El presidente de la Prisión de Villabona Quisiera comenzar haciendo un reconocimiento a la UTE de Villabona que han estado trabajando, están trabajando y que sin duda seguirán trabajando por transformar la realidad penitenciaria, por implantar un modelo alternativo a la cárcel tradicional, por atender las carencias y necesidades que son muchas de los internos y sus familias a los que trasladamos nuestra solidaridad, afecto y apoyo. Bueno, fíjese, señorías, que esta expresión de apoyo por parte del Grupo Parlamentario Popular no es nada novedosa. Anteriores portavoces en la materia de nuestro grupo ya lo habían manifestado. Permítanme recordar lo dicho por la señora Victoria Delgado Camblor. Abro comillas. Quiero expresar el apoyo al Centro Terapéutico Ocupacional de la Prisión de Villabona. Reconocemos, y queremos hacerlo hoy aquí, la extraordinaria labor que viene realizando. Cierro comillas. 8 de febrero de 2013. Bien, en primer lugar, quisiera decirle al Grupo Proponente que compartimos su intención de dar de nuevo la voz de alarma por esta situación. El pasado miércoles 16 de marzo, nuestro grupo, con su portavoz al frente, se reunió con los representantes de la Asociación de Familiares y Amigos de la UTE de Villabona. La cuestión principal que abordamos en dicha reunión y que se nos trasladó es que hay un problema serio, importante, en la cárcel de Villabona, ante el cual nuestro grupo parlamentario no permanecerá impasible y realizará las gestiones oportunas por los cauces debidos para ayudar a encontrar una solución que reconozca y valore la actividad terapéutica y educativa que se viene desarrollando y su trascendencia social. Entrando en el detalle de su proposición o de ley, hemos de decirles, señorías de Izquierda Unida, que con los cinco primeros puntos podemos estar de acuerdo, en mayor o menor medida, pero conformes. Hemos dejado siempre meridianamente claro nuestro apoyo a la UTE de Villabona como modelo alternativo a la prisión tradicional. Hacen referencia en los puntos segundo y tercero a las recomendaciones de la defensora del pueblo, señora Soledad Becerril, nombrada por el actual Gobierno de España que preside Mariano Rajoy. Por cierto, es la primera mujer elegida defensora del pueblo. Como bien señala en su iniciativa, se han redactado varios informes por parte de la defensora del pueblo que visitó la cárcel y se reunió con los internos. Informes que suscribimos en su totalidad, que recomiendan regular adecuadamente y así dotar de estabilidad la actuación que se está desarrollando en dicho centro penitenciario bajo el programa de unidad terapéutica y educativa. Informes que dejan constancia de la preocupación que suscitaba la situación de la UTE y que apuntaban, abro comillas, a ciertas decisiones de la dirección. Cierro comillas. Durante 2014, la defensora del pueblo cursó una recomendación a la Administración penitenciaria, que fue admitida solo parcialmente, dictándose unas normas internas de regulación para las UTEs de todos los centros penitenciarios que se apartaba de la recomendación que se refería a la UTE de Villabona, a vida cuenta de la singularidad que el proyecto presenta. El informe anual del Defensor del Pueblo 2015 en este expediente señala lo siguiente. La insistencia de esta institución en que se ha restaurado el proyecto del referido centro penitenciario no alberga otra finalidad que servir de apoyo a la parte más vulnerable en el presente conflicto, que es el privado de libertad y su proceso de reinserción, mediante la participación en un muy exigente programa de intervención. En el cuarto punto de su proposición, coincidimos en recuperar la normalidad y sus niveles de eficacia y eficiencia. Los resultados, ya ha hecho usted mención a ellos, las estadísticas están ahí, como están los múltiples reconocimientos de que su singularidad ha sido objeto. Es evidente que algo tiene que cambiar en la gestión por parte de la dirección de Villabona. Sobran comentarios al respecto del punto quinto. ¿Cómo no vamos a estar conformes con impulsar el respeto a las ONGs que colaboran con el funcionamiento de la UTE y con la labor desarrollada por los profesionales que han apoyado este proyecto desde su inicio en 1998, convencidos, como estamos, de que todo lo que aquí hubo fue muy bueno? En el Grupo Parlamentario Popular, lo que queremos es acertar. De ahí que hayamos presentado una enmienda de supresión del sexto y último punto de la proposición no de ley. Entendemos que lo que persiguen desde el Grupo de Izquierda Unida es reeditar controversias anteriormente argumentadas por unos y otros en esta Cámara. En concreto me estoy refiriendo al debate sobre la destitución del actual director y anterior subdirector. Bajo la aparente buena intención de instar al Consejo de Gobierno a que impulse de manera urgente ante las instancias competentes la exigencia de responsabilidades, se oculta su verdadero propósito, que no es otro que situar a un funcionario en la plaza pública. Este Parlamento no puede hacer linchamientos públicos de funcionarios. Esta Cámara no es competente para ello. En nuestra opinión es innecesario este último punto, puesto que los cinco primeros de esta iniciativa son una enmienda a la totalidad de la gestión del actual director. La arquitectura institucional funciona desde el respeto. Desde la Junta General tenemos que hacer cosas eficaces, respetuosas y que prestigien a la institución. En el momento actual, con la situación nacional como está, con un Gobierno en funciones, no puede haber ceses de instituciones o nombramientos. Se puede decir que el actual Gobierno de España está para cuestiones de intendencia pura. No podemos enquistarnos en debates estériles que no nos corresponden. Consideramos el punto sexto una intromisión inaceptable. Y me van a permitir el signo. Es como si el Congreso acuerda solicitar la destitución de la directora gerente de LERA por promover los expedientes de deuda contra los familiares de los usuarios. Sería ridículo. Lo que nos lleva a malpensar que el grupo proponente no nos quiere aquí. Ustedes no nos quieren en el acuerdo. Si lo que realmente queremos es reforzar la UTE para que funcione, para que vuelva a ser algo bueno, debemos anteponer lo realmente importante. Señoría, vaya concluyendo. Finalizo, señor presidente. Debemos anteponer lo realmente importante. Las personas, los internos y sus familias. Nos resulta cuando menos curioso que en el texto de su proposición no se incluye en ninguna parte mención alguna a personas, internos o familias. Lamentamos que no haya ninguna referencia específica a los internos por los que entendemos debemos luchar. Mejorar la vida de la gente es lo que nos debe hacer movernos a los políticos. Estamos en política para defender a la gente. Lo que nos lleva a preguntarles a quién quieren engañar. A nosotros no. Bueno, la posición del Grupo Parlamentario Popular fue, es y será clara, en torno a la defensa de la UTE de Villabona. Pero eso sí, queremos reforzar un planteamiento conjunto. Hay que pedir lo que beneficia al proyecto, porque lo verdaderamente importante son los internos, esas personas privadas de libertad. Por ello, les seguiremos convocando al debate, al debate que ponga en valor lo que nos une, al debate que no profundice en lo que nos separa, al debate en positivo, porque, en definitiva, otra cárcel es posible. Gracias.